Muy buenas gente, bienvenidos a otra mini guía más del DLC de Elden Ring y en el vídeo de hoy vamos a conseguir la espada de luz y oscuridad como veis llevo unas pintas de espanto, pero eso es lo de menos lo importante es lo que llevo en la mano, que es la espada de piedra que ya conseguí en el último que hice pero os voy a enseñar a conseguirla y luego modificarla tanto espada de luz como espada de oscuridad bien, nos hemos venido a este punto de la gracia que se llama Gran Puente Norte estamos en la zona del principio del DLC sería seguir el caminito hacia arriba podéis tomar o bien este punto de la gracia o bien este otro pero lo importante es llegar al reposo del viajero porque aquí nos van a dar un manual de estos que desbloquean cosas de craftear así que vamos para allá como primer paso de esta guía, ¿es obligatorio de pillar? sí, sí, porque para conseguir esta espada nos obliga al videojuego a craftear por primera vez en todo el juego bueno, en el juego base no te obligan a craftear nada te lo puedes pasar sin craftear, pero aquí si quieres acceder a ese sitio tienes que craftear el manual estaría aquí y lo que tenemos que craftear vamos a crear objetos se desbloquea este frasco de fragua grande es el frasco de fuego más tocho que pueda haber este frasco es muy importante en el DLC porque algunos enemigos de estos de fuego gigantes lo tienes que derrotar tirándole tarros de estos en el cesto que tienen, en la cabeza gigante ¿por qué? porque las patas las tienen cubiertas de hierro y por mucho que le perdes a las patas no le puedes hacer daño así que vamos al siguiente punto el siguiente punto es la fortaleza sombría como veis nos hemos venido al punto de la gracia de la plaza de la puerta principal os voy a enseñar el mapa para que no os perdáis mucho si empezamos el DLC por aquí tendréis que avanzar por aquí por el puente gigante cruzar el castillo de Ensis y llegar a la fortaleza sombría vamos a ir por aquí bueno al llegar aquí vamos a encontrar unas escaleras a la izquierda que son para bajar vale esto está un poco escondidito pero así es como se llega a esta parte del mapa vale así veis todo el caminito de manera easy peasy podría tirarme sería arriesgado bueno bajamos esto es una pared invisible así que le dais un cachiporrazo y se abrirá vale os tiráis por aquí sin problema bajáis por acá y os metéis en el ataúd que nos va a llevar a la siguiente zona vale directamente esto lo podría esquipear si sin problemas vale y una vez aquí os voy a enseñar el mapa como veis aparecemos en la parte de abajo vale y llegamos a las ruinas que nos competen para esta historia aquí hay un punto de la gracia podéis descansar y aquí vais a ver que ya hay un gigante de fuego el cual ya he derrotado más adelante se levanta otro el cual creo que no he derrotado pero en la puerta de las ruinas hay postrado bueno hay estampado mejor dicho otro gigante el cual tenemos que despertar con los tarros que hemos mencionado lanzándoseles justo en en la cabeza voy a mirar pues si hubiese por aquí los materiales en cuestión que necesitamos para craftear el tarro que creo que va a ser que no así que os lo voy a enseñar concretamente el rostro de fragua hay un montón en este área son unos puntitos morados de objeto pero ya pillé todos vale luego las ascuas de mesmer a ver crear objetos las ascuas de mesmer las hay por las ruinas estas vale por este caminito se acordáis de las ruinas de mord pues por aquí suelo haber en el suelo y también por aquí por toda esta área ascuas de mesmer vale así que pillarlas de por ahí y os sirven para craftear esto los tarros bueno subís aquí arriba como os preguntaréis bueno no tiene mucho misterio vale os vendríais por aquí tiki 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 de hecho cuando despierto al gigante este de fuego o al canasto este de fuego se ve en el directo que uso todo tipo de tarro de fuego digo a ver si esto es una troleada y solo o sea no solo sirve con un tipo de tarro concreto sino que vale con cualquiera pues no esa es joder probé todos los tarros de fuego y solo sirve con el tarro que venimos mencionando aquí vale una vez prendido el enemigo con el tarro os enfrentáis a él o no eso ya depende de cada uno pero ya sabéis que derrotar a los gigantes tiene un buen premio se desbloquea este área que como veis no tiene la gran cosa simplemente tenía la espada esta de piedra aquí que ya la pillé vale es como que la pista que te da el juego eh espada en funda de piedra en funda de piedra ok no parece que sea la gran cosa no ya puede haber algo bueno aquí arco dorado gigante una magia bien para la espada de luz que es la primera que vamos a conseguir nos hemos venido a la fortaleza sombría concretamente al almacén del primer piso porque os voy a enseñar todo este largo recorrido que vamos a tomar y va a haber un pasillo bueno una pasarela invisible al final que es muy difícil dar con ella de primeras y allí vamos a conseguir la espada de luz donde la arruina es de Raúl o sea vamos a ir hasta tomar por saco le voy a meter un x2 a esto la espada de luz no ¡Suscríbete al canal! 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 de manus en Dark Souls 1 así que esto es todo, espero que os mole y si es así pues dejaros un buen like porque la ocasión lo merece